Fue una de las grandes revelaciones y figuras del Super Napoli de Spalletti, maravillando con su talento y siendo un peligro real por sus regates, visión y goles. Pero no ha tenido un buen inicio en esta temporada y el fantasma de ser un One Season Wonder va acechando su carrera. Soy Dukerfoot y te presento Picha para Xelia. ¿One Season Wonder? Cuando hablamos de One Season Wonder en el fútbol, estamos hablando de un jugador que desplegó de un gran nivel durante una temporada y que para su desgracia, por una u otra razón, no logró mantener su nivel con el pasar de las campañas, quedándose solo con un año en un buen estado de forma, pero que posteriormente fue disminuyendo su desempeño. Hay muchos casos sobre One Season Wonder y en este caso, existe el miedo de que un talentoso como Picha para Xelia se una a la larga lista de futbolistas que solo fueron buenos por una temporada. El extremo giorgiano fue un pilar clave para que Napoli pudiera ser ese duro equipo que dimos en la pasada 22-23, cuando lograron conquistar la Serie A después de 33 largos años y de poder llegar a sus cuartos de final en UEFA Champions League, donde lamentablemente cayeron contra Milan, donde ocurrió un suceso que pudo afectar en demasía al protagonista de este video. Para Xelia falló un penal vital para que Napoli pudiera seguir peleando para avanzar de ronda. Sin embargo, terminó fallando la pena máxima dándole todo al cuadro rossonero para que pudiera avanzar a la ronda de los cuatro mejores en Liga de Campeones. Con todo esto, el trabalenguas del gol ya no ha vuelto a ser el mismo que llegó a registrar 14 goles y 14 asistencias en 43 partidos. Y mucho menos, ha vuelto a ser el jugador que muchos clubes en Europa han querido fichar, elevando su cláusula de salida a 74 millones de euros, con un contrato hasta junio de 2027. Si bien recién inicia la temporada 23-24, es inevitable hacer el análisis y ver cómo ha ido cayendo Napoli en muy poco tiempo. Primero salió Luciano Spalletti del equipo, luego jugadores como Kim Minjae partieron y si bien se mantuvieron las dos grandes figuras como Simen y el trabalenguas, Rudy García no ha encontrado la fórmula para mantener el buen rumbo del equipo en estas primeras jornadas de Serie A, lo que le ha ido afectando al desempeño de Baraccelia, quien ha dejado mucho que desear en el primer tramo de la campaña 23-24. El de Georgia, iba en búsqueda de su consagración como futbolista, iba a consolidar todo lo que fue mostrando en la pasada temporada, de paso, convertirse en uno de los mejores del mundo con los colores de Napoli. Recordando que por su nivel, logró distinciones como ser el máximo asistidor de la Serie A 22-23. Fue el mejor jugador joven de la Liga de Campeones y fue nominado al Balón de Oro en 2023. Debe dar un paso más allá y por el talento que fue desplegando era más que obvio que podría pasar de ser una revelación a una completa realidad en los próximos meses, pero que actualmente lo mantienen lejos de su mejor versión, con la incertidumbre de qué pasará con su fútbol en las próximas jornadas y si logrará volver a ese nivel que mostró en la pasada temporada. Ante esta situación debemos mencionar que el trabalenguas del gol ha estado pasando por algunas lesiones que le han impedido volver con todo a la presente campaña. Por otro lado no se ve para nada cómodo con la idea de juego de Rudy García y esto se ve reflejado en las primeras fechas de la Serie A, donde quedó ausente en la primera jornada por lesión, asistió contra Sassolo en la segunda fecha, no logró nada en la tercera y en la cuarta jornada tampoco pudo sumar ni goles ni asistencias. Saliendo de cambio y viéndose bastante molesto con la decisión de su estratega al sustituirlo, cabe destacar que el de Georgia no anota desde marzo del presente año, viéndose un bajón en su rendimiento a diferencia de lo que fue en gran parte de la 22-23 cuando fue una de las revelaciones en el fútbol de Europa y en la gran figura de Napoli para conseguir levantar su escudeto y llegar lo más lejos posible en UEFA Champions League. En consecuencia ya muchos aficionados especulan con que pueda ser otro futbolista que integre la lista de los One Season Wonder en el fútbol. Un jugador de solo una temporada que no logró mantener su prime o elevarlo al siguiente nivel, creo que tiene un gran talento aún por explotar. Solo tiene 22 años pero que desde que salió Spalletti se podía ver que Napoli no iba a seguir a la senda que venía teniendo de hace algunos años. Por otro lado, ante algunos contratiempos que ha ido teniendo Manchester United al perder a diversos extremos, Cerro Morea, que tienen en carpeta a Baraccelia para el mercado invernal. Un posible fichaje que en parte suena consecuente para el futbolista de Georgia pero que también sería una gran apuesta al llegar a un club que vive en una profunda crisis deportiva como lo es Manchester United. Solo quedará esperar que pasen las jornadas y los partidos para ver si Baraccelia va recuperando su mejor estado de forma. Es innegable que dejó la vara alta y que para convencer tiene que ir a superar sus propios números. Pero también poniéndonos en los zapatos del jugador, hay que tomar en cuenta dos cuestiones. Primero que viene saliendo de una lesión y otra que recién inicia la temporada. Tiene mucho tiempo aún como para ir agarrando rodaje y llegar a ser ese futbolista incisivo que conocimos durante el pasado año, buscando romper su mala racha frente a la portería rival y sobre todo volver a ser de los mejores futbolistas en Italia y en el viejo continente. En síntesis, Bicha Baraccelia debe responder a las críticas con su buen juego. Tendrá duros desafíos como defender el título de liga y competir en UEFA Champions League. Aún así, el fantasma de ser un One Season Wonder sigue latente, esperando que no se ofusque ante su bajón de rendimiento y sea una motivación extra para dar vuelta a su situación con el uniformado de Napoli. Salir del club italiano con dirección a Manchester United encuentro que sería una lápida su carrera, pero sí debería culminar esta temporada de la mejor forma posible y buscar nuevos rumbos saliendo por la puerta grande del calcio italiano. Baraccelia no está acabado, solo debe tener paciencia y se verá como esa magia del Giorgiano volverá a relucir en los pastos del Diego Armando Maradona. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete, daca, te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. 8 ¡19 2 . 4 ¡ Online 2 ¡2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 ¡Bueno! ¡Grande! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia!